9 de la mañana con 20 minutos amigos televidentes, la alcaldía de Guayaquil concluyó la construcción de la piscina con olas artificiales en el suroeste de Guayaquil. La obra tuvo un costo de 2.3 millones de dólares y contará con la presencia permanente de guardias y salvavidas. Veamos la siguiente nota. Guayaquil ya tiene su primera piscina con olas artificiales. La obra está ubicada en el suburbio de la ciudad y fue inaugurada por la propia alcaldesa Cintia Viteri. La piscina estará abierta de miércoles a domingo desde 9 de la mañana, desde 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿estamos bien? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. La obra fue finalizada e impulsada por la Fundación Siglo XXI. Y 2.3 costó todo. Eso implica la piscina, el sistema que vino de dónde? De Escocia. El sistema de olas vino de Escocia. En el espacio hay baños, camerinos, zona verde y un área infantil. Asimismo la piscina contará con la presencia permanente de guardias de seguridad, salvavidas y personal administrativo. Pero voy a poner cámaras aquí adentro, también ya hay cámaras aquí adentro, pero voy a aumentar las cámaras para que no desmantelen los baños. La alcaldesa no descarta la posibilidad de construir más piscinas en otros sectores de Guayaquil. El derecho absoluto a la recreación, el derecho absoluto a tener alternativas en su ciudad. Informó Erick Zambrano.